Hola a todos, hoy voy a repetir la tarta de los 3 chocolates fue una de mis primeras tartas que hice en el canal y entonces youtube aún no me dejaba hacer vídeos más largos de 14 minutos entonces tuve que hacerlo en dos partes, además he corregido algún fallito porque os acordáis que ponía velocidad 5 y en la velocidad 5 no nos dejaba poner 7 minutos y en velocidad 4 se hace perfectamente, sale igual y nos lo deja hacer y vamos a corregir otra cosa, vamos a empezar a hacer la tarta de abajo hacia arriba o sea, vamos a empezar con un chocolate blanco, luego con un chocolate con leche y luego con un chocolate negro de esta forma no tendremos que andar limpiando la jarra así que vamos a ello, empezamos y empezamos por poner 200 gramos de galleta vamos a ver, 200 gramos, un paquete de galletas pesa más o menos 202-203 gramos o sea que coger un paquete de galletas y no os calentéis la cabeza yo siempre cojo maría dorada, pero bueno, cada uno que coja la galleta que le guste lo metemos en nuestra mambo me hace una ilusión repetir una tarta que ya he hecho así que, además es que esta de los tres chocolates es buena excusa repetirla para volver a comerla o sea que está muy rica muy bien y ahora vamos a ponerle vamos a ponerle para romperla, no sé si, mira, vamos a darle un turbo vamos a darle un turbo con turbo seguro que se nos queda perfecta alguna galleta hay aún le volvemos a dar otro turbo a ver vamos a cogerle la espátula que yo creo que ya está perfecta muy bien luego ya sabéis que abajo pondré todo lo que gastamos todos los ingredientes aquí hay 100 gramos de mantequilla o margarina cada uno que utilice lo que quiera que lo he pasado un poquito por el microondas para que se haga así un poquito pomada, vale porque así se disuelve mejor y lo vamos a añadir a las galletas al polvo de galletas, con perdón y ahora sí que vamos a ponerle una velocidad 6 para mezclarla vamos a ponerle unos 10 segundos, más o menos mira, vamos a ponerle 12 a velocidad 6 y que lo mezcle cancelamos vamos a ver, vamos a ver qué tal uy, fenomenal ha quedado estupendo cancelamos muy bien pues ahora, como tengo una tabla entera que eso es una maravilla ya no me pego con la tabla vamos a coger el molde yo utilice, este es un poco más pequeño, vale estoy cogiendo un molde de 22 centímetros entonces vamos a coger, vamos a sacar toda la galleta mezclada con la mantequilla y lo vamos a poner de base vamos a limpiar bien los bordes de las cuchillas y los bordes de todo y así se nos queda prácticamente limpia ahora os la enseño y veréis perfecto mirad, se queda prácticamente limpia ahora vamos a coger y vamos a esparcir bien la galleta como muy fácil cogemos el tapón y vamos aplanando repartiendo y aplanando bien para que formemos la base y ahora yo lo que voy a hacer es mientras se hacen los chocolates meter esto en la nevera o en el congelador donde os quepa aunque no está caliente pero así queda mirad que compactada queda queda perfecta con el tapón vale pues ahora vamos a meter la nevera y vamos a empezar a preparar todos los chocolates con la leche, la nata y la cuajada muy bien, ya estamos aquí preparados ya tenemos preparado el chocolate blanco hemos cogido 200 gramos de chocolate blanco los vamos a poner en nuestra mambo y los vamos a triturar así que golpe de turbo y terminamos antes ay perdón le doy a la potencia calórica un poquito más voy a bajarle un poquito para que lo veáis así perfecto ahora lo veis mejor ¿verdad? vale voy a bajar un poco más la persiana porque os da el resuelo vale ya lo tenemos y ya lo tenemos totalmente triturado vale pues ahora vamos a añadirle 200 gramos de leche entera bueno quien tenga entera entera quien tenga en gas semi desnatada cada uno la que quiera yo la pongo entera porque para eso es un postre o sea no voy a hacer el postre y voy a ponerle leche desnatada para que sea la hay 200 gramos de nata así perfecto y un sobre de cuajada un sobrecito de cuajada muy bien ahora cerramos y ahora ponemos tiempo 7 minutos velocidad 1 temperatura 90 grados y la potencia calórica la dejamos al 10 perdón y la velocidad es al 4 que ya me he equivocado yo perfecto ¿vale? velocidad 4 a 90 al 10 vamos allá ya está terminando así que vamos a tener el chocolate blanco en un momentito vamos a coger un tenedor vamos a cancelar que pinta por favor que bueno ahora vamos a poner la primera capa chocolate blanco muy bien muy bien luego cuando haya cuajado cuando haya cuajado y vayamos a ponerle el otro chocolate encima habrá que rallarlo con un tenedor para que nos coja ahora con este a la nevera y vamos a preparar el siguiente chocolate bueno daros cuenta que lo podría haber hecho en otra jarra pero en esta jarra siempre se pega algo haciendo esta tarta así que no os preocupéis que eso luego se coge el nana se limpia y se queda estupendamente que tenemos mucha mucha manía porque se pega un poco las cosas y en las termomix a mi también se me pegaba o sea que no tengamos tanta manía vale ahora vamos a poner el chocolate con leche le vamos a dar unos golpes de turbo volvemos perfecto abrimos y ahora vamos a bajar todos los laterales lo bajamos bien bajadito todo y ahora le vamos a poner la leche la nata no sé yo me parece que he cogido un molde demasiado pequeño vamos a ponerlo hasta arriba ya lo veréis la otra vez me quedó como muy fino y esta vez yo creo que me va a quedar que no sé si no se me saldrá pero bueno vamos a ello vamos a bajar y le vamos a añadir el sobre de la cuajada que no se nos olvide perfecto ahora el sobrecito y volvemos y volvemos a hacer lo mismo tapamos y volvemos a hacer velocidad el tiempo perdón 7 minutos velocidad 4 temperatura 90 y funcionando y funcionando bueno vamos a por la segunda capa de chocolate cancelamos y ahora vamos a poner el chocolate con leche antes de poner el chocolate con leche acordaros tenedor y hace surcos perdonad seguimos era mi hijo que me estaba llamando a ver seguimos haciendo esto para que se meta el chocolate y nos cuaje así que vamos a poner la tarta de chocolate esta es la de chocolate con leche uy la de chocolate que justita nos va a quedar nos va a quedar justita justita vale vamos a preparar el chocolate y esto a la nevera mmm que buena está oye si no os importa yo la repito tres veces si hace falta o sea que no os preocupéis bueno seguimos sin limpiar la jarra ahora vamos a poner el chocolate negro el último los 200 gramos de chocolate negro vamos a triturarlo que nos va a pasar lo mismo que antes vamos a darle al turbo vamos a bajar todos los restos que se queda pegado hasta en la espátula muy bien y ahora vamos a añadirle los 200 gramos de nata los 200 gramos de leche y el sobre de cuajada y vamos a volver a hacer la misma operación cerramos y ponemos tiempo 7 minutos velocidad 4 temperatura 90 perfecto y 7 minutitos más muy bien ya tenemos cancelamos vamos a rallar el chocolate con leche y vamos a ponerle el chocolate puro venga a ver si hay suerte y no se me desparra malla por todo yo creo que llega justo vamos ni he hecho adrede perfecta muy bien ahora ya sabéis enfriarse por lo menos 4 o 5 horas en la nevera y luego vemos el resultado pues ya tenemos el final de la tarta decorada preciosa fijaros que maravilla no quiero meter los dedos porque si meto los dedos la pifio a ver si os la levanto para que la veáis bien mirad que mona me encanta así que dadme un like suscribiros a mi canal y ya la tenemos en un solo vídeo gracias a todos y un besito hasta la próxima receta voy a dejarla que aún la hago nueva ya veréis gracias y Gracias.